¡Suscríbete al canal! 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 El parido tonto ¿Crees que vaya y me coma a mil o qué? No, que conorrea tan idiota Loro ¿Usted para qué dejo ese idiota, huevón? ¿Para qué dejo ese idiota, mano? Chiquito, hermano Usted es consciente que tiene que morir, ¿cierto? Usted es consciente que tiene que morir, ¿cierto? No, papá Qué huevo tan idiota, papá Qué huevo tan idiota Ahora sí páreme en la cosita, eso Acá en ese corazón, en ese corazón lo va a parar Ya la ni no lo puedo parar, ya la ni no lo puedo parar Jugamos esa moto, Loro Jugamos esa moto Lo que no sirve me esgarra Espéreme, espéreme ahí, Loro Déjeme manejar, por favor, déjeme manejar, hermano Móntate Vamos Él ya se sacrificó por nosotros, pero Mano, tuve que escaparme, huevón, esa era la única Había mucha gente allá No le dije, hermano, yo le dije Mano, ahí con la rea ¿Qué te da risa, Malfarión? Mucha risita, pues que chimba risa del marica que mataron Bueno, como lo tumbaron, güey Nadie, pero... Mi hermana pregunta que por qué estás pelón Dígale a su hermana que tengo pelón el de abajo también Que ese también está pelón Aquí te va a hablar, aquí te va a hablar Nada, nada, chiquito Aquí tengo pelón el de abajo que lo quiere ver Que ahí también está pelón, pero más pelón que el de arriba, mano Pero pelón Dígale a quien lo quiere ver Perfect Se armó en uno de escuadras Está ahí abajito, está ahí abajito, manito Está ahí abajito, manito Nadie se puede, yo voy a usar tu mano Yo quiero Ay, si puede Ojo le sube, manito Ojo le sube, que hay uno de abajo de usted ¡Hue puta! ¡Juancho! ¡Me está haciendo emotes! ¡Me está haciendo emotes! ¡Lo aprendiste! ¡Lo aprendiste! ¡Pone hielo! Uy, Juancho, usted es muy malo, pa Usted es muy... Fue una granada que le tiraron gracias a usted ¡Usted es muy malo! ¡Usted es muy malo, huevón! ¡Usted es muy malo, pa! ¡Si yo me hubiera ido tan malo, pa! ¡Yo puedo salvarlo a usted! ¡Mete a una granada! ¡Ay, parce! ¡Me mató fue la granada! ¡Ah, qué huevp*** pide hielo si no lo va a usar! ¡Ah! ¡Nani, no coge nada! 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 ¡Mátalo! ¡Gracias! ¡Bien alto! ¡No voy a decir nada! ¡Guanchos, es una p*** mierda, mano! ¡Para eso quería la huevp*** caja! ¡Para eso, cuando es como una p*** basura! ¡Como una p*** basura! ¡Como una p*** mierda! ¡P*** manco de mierda, huevón! ¡Dejé! ¡Va, hermanito! ¡Va, que me saca del cuenco! ¡Va, hermano! ¡Yo estaba adelante suyo! O sea, que hermano, se le iba a ganar a cada c***, yo por eso la cogí. Porque, hermano, usted le iba a ganar la caja. Y me ganó a mí el arma también. Es que iba muy adelante, hermano. Mano, empezamos con Juanchito, hermano. La p*** de Juanchito, hermano. We're leaving everything behind the new and exciting feelings, but I won't leave you with everything we know.